La decimotercera fecha del torneo, clausura de la Liga 1, comenzó en Cusco con la victoria de Real Garcilaso por 1-0 sobre Deportivo Municipal. Javier Núñez en el minuto 42 del primer tiempo le dio el triunfo al equipo de Juan Chumpitás que sumó su tercera victoria consecutiva después de su caída ante Cristal el pasado 6 de octubre. Los cusqueños sumaron 16 puntos en el actual torneo y por el momento en el acumulado agarran una plaza para Copa Sudamericana 2020. El Cien Municipal también está necesitado, nos metió un poco, pero bueno, creo que el equipo hizo un gran trabajo, así que gracias a Dios teníamos que ganar y lo hicimos. Por su parte el equipo edil dirigido por Víctor Rivera sigue sin ganar desde hace 13 partidos si su compromiso con la segunda división parece acercarse cada vez más.